El pasado 28 de mayo se celebró en todo el país el Día Nacional de los Jardines de Infantes y también el Día de la Maestra Jardinera. En el Jardín Materno Infantil Señor Sol se hicieron eco de la fecha que evoca la figura de Rosario Vera Peñalosa y compartieron junto a sus niños una jornada de actividades colectivas que se disfrutaron plenamente. Las imágenes reflejan el momento de la merienda compartida, un instante que forma parte de una relación social que va más allá de la ingesta de alimentos y que tiene un profundo sentido para los jardineritos pues reciben el afecto de sus seños que atienden cada una de sus necesidades. La merienda forma parte de la rutina diaria de los chicos y los buenos hábitos en ese sentido benefician la autonomía y la cooperación entre sus pares. El baile también formó parte del festejo del Día de los Jardineritos. Detrás de esta actividad está el objetivo de estimular el desarrollo físico, psíquico y emocional. Está comprobado que el baile aporta muchos beneficios para la salud de los niños y por solo nombrar alguno ayuda a crear vínculos con los demás favoreciendo la capacidad de socialización estimulando además la memoria y la creatividad. En las últimas imágenes disfrutamos de los más chiquitos de la sala de bebés que también se sumaron con su ternura y curiosidad al festejo del Día de los Jardineros. Agradecemos la invitación. Mucho, mucho, mucho a mi señorita. Mucho, mucho a mi señorita.